Aleluya Ahora yo, yo quiero preguntarte hoy ¿Cuántos trajeron sus manos? No, 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 otra vez, otra vez ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? ¡Alguien diga aleluya! Hay mucha gente que anda buscando el gozo En muchas partes Pero hoy quiero decirte Que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver Solo Dios te puede llenar Solo Dios te puede llenar Solo Dios Solo Dios De conmigo solo Dios Solo Dios Una vez más quiero ver cuantos trajeron sus manos Cuantos trajeron sus pies Cuantos trajeron todo su ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Amigo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi ser La tengo La tengo Sí, la tengo Venlo conmigo La tengo La tengo La tengo La unción La unción que está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Puedo ser la unción de Dios La tengo Sí, la tengo La unción La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Y lo fuerte La tengo Sí, la tengo La unción La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo ¡Oh sí! ¡Dilo! Siento de mis manos, siento de mis pies, ¡Oh siento el vicepulcro! Siento de mis manos, siento de mis manos, ¡Oh no! ¡No es más! ¡La tengo! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Dilo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡La opción está sobre mí! No lo entiendo pero la tengo, Cristo no está muerto, me murió. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Siento de mis manos, siento de mis pies, ¡Oh siento el vicepulcro! Cristo no está muerto, está vivo. ¡Oh! 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 ¡Oh Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en Canadá, lo siento en Chile, lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá, lo siento en Honduras, lo siento en Argentina, lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico, lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!